Vamos a ver, un tren de mercancía ha salido de nuestra ciudad hace dos horas y media y va a 50 km hora. Obtener la ecuación que relaciona la distancia en la que está de nosotros con el tiempo transcurrido a partir de ahora. ¿Eso? ¿Eso es? Vamos a ver, tú tienes... Tú estás aquí en Estepona. Vamos a suponer que Estepona hace un tren, que va a ser que no. Pero bueno. Ahí es un orquidiario. Vale. Si salió, imagínate que sale ahora mismo y va a 50 km hora. ¿Cómo calculo a cuántos kilómetros está de mí? Ahora mismo, sale ahora mismo, está a 0 km. ¿En una hora cuánto estará? A 50, ¿no? En dos horas, a 100. En tres horas, 150. ¿Sí o no? Entonces, y es 50t. ¿No ves, no? A ver, pues estoy igual a 50t porque... A ver, sería y igual a 50x. Donde x es la distancia y es el tiempo. Perdón. x es el tiempo y la distancia. ¿Vale? ¿Ok? Eso es fácil, ¿no? Ahora, si sale dos horas y media después, ¿qué es lo que cambia? Que el tiempo, en vez de empezar en el cero, ¿dónde empieza? En el dos y medio. ¿Vale? Y a las dos y media hora, ¿dónde está? Pues si corre 50 km hora, son 50, 50, 100 y 25, 125. ¿Sí o no? Entonces, cuando pase una hora, estará 50 km más para allá. Cuando pase otra hora, estará 50 km más para allá. ¿Cómo escribo yo esto? Pues va a ser lo mismo, solo que sale dos horas y media más tarde. Ya está. Si lo queréis ver de otra manera, también sería 50x más 125. Es decir, ya ha recorrido 125 km en dos horas y media. Y a partir de entonces, 50 km cada hora. Esto es, que también lo podéis pensar así, es el espacio inicial. ¿Y cuál es el espacio inicial? Pues lleva 2,5 horas, 50 km hora, 125. ¿Vale? Distancia inicial y cada hora, 50 km. Pues bueno. ¿Tú no lo ves? No. ¿Seguro?